¡Suscríbete al rescate de la voz! Miren, él es Sebastián, Ramón, Mateo y Doris. Ustedes ya los vieron en el teatro. Y yo soy Elena. Nos da mucho gusto conocerlos, niñas. Ay, igualmente, Elena. ¡Qué bonito departamento! Aquí en la ciudad viven muchas personas en un solo edificio, ¿verdad? Sí, pero es divertido. Ella es Julia, mi hermana, y pues yo soy Joaquín. Hola, hola. Ah, y ellos son Andrés y su hermanita dulce. ¿Cómo están? Mientras no sea un dulce en una muela picada. ¡Qué bonito perrucho! ¿Perrucho? Ya me amolaste, charamusca. Digo, dulce. Yo creo que la reunión terminará un poco tarde. Y así que a lo mejor será que les den permiso de dormir aquí. Sí, sí, por favor. ¿Cómo ves, Elena? ¿Dejamos aquí a los chicos en lo que vamos a tratar de arreglar la campanita? Digo, ya es tarde y no creo que podamos regresar pronto. ¿A campanita? Sí, es la camioneta de Sebastián. Nos lleva a todos lados, pero cuando veníamos a la ciudad se descompuso. Sí, caray, la tuvimos que dejar en la carretera. Ay, Serás, pues... No, yo creo que estos niños sí son responsables, ¿no? Sí, claro. Sí son de fiel. ¿Vamos a dejarlos? Por supuesto, a todos nos cuidamos muchísimo. Sí. Claro. Bueno, los vamos a dejar aquí, pero no hagan travesuras. Platiquen de sus cosas, de cómo es la vida en el campo y de cómo es la vida en la ciudad. Entiendo que va a ser divertido. Oigan, pero que Matequilla se quedó con ustedes, ¿no? Sí. Pero no traje mi pijamita. Váyanse tranquilos. Nos vamos a portar muy bien, ¿verdad, chavos? ¡Sí! ¡Váyanse! Adiós. 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 ¡Qué última salida! ¡Ya sé! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Sí, sí! ¡Mídense! ¡Soportan bien! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Habla Joaquín, pero no digas nada. Tienes que estar bien abusado porque te vamos a dejarme una nota escondida en la maceta que está fuera de mi departamento. Acá en mi edificio, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí, 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 hermanito! Es mi hermano. ¿Y mi mamá cómo está? Esa carta se la tienes que entregar mañana a primera hora a Sebastián y a Elena. Ah, y se me olvidaba decirte que me dijo Macrina que su niña es la que va a ir al rancho, ¿me entiendes? ¿Su niña se va a quedar al rancho? O sea, quieres decir, este, al pueblo, ¿no? ¡Exacto! Bueno, luego hablamos. Adiós. Adiós. Oye, ¿me saludas a la tía Pompeya? ¿Cómo se dice que sus callos? Mira, mira, los fantasmas no existen, ¿sí? Sí, ya, 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 ya. Esas bromas no me gustan, ¿sí, niñito? Ya, para. ¡Ay! ¡Ay, Felipe! ¡Sofre! Mariana. 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 Dígame, Ramón. Mariana. 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 Tu mamá se va a poner bien feliz ahora que llegamos al pueblo. ¿Vimos a una niña en el teatro que se parecía a ti? Ellos pensaban que eras tú. Es que ya les dijimos que la niña que canta con nosotros es sangrona y pesada. Que no tiene nada que ver contigo. ¿Verdad, Mariana? Mariana. Que no se me olvide que soy Mariana. Soy Mariana. Ya me estoy cansando de estar fingiendo ser otra. No sé cómo Mariana puede soportar todo esto. Pero esto se acabó. En este momento van a saber quién es Silvana del Valle. Este dinerito es para mi cuenta personal. Mariana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, 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 bueno. Pues yo creo que ya nos deberíamos de ir a dormir, ¿no? Yo no tengo sueño. Ni yo tampoco. Ni yo. Ni nosotros tampoco, ¿verdad, Dulce? No, yo no tengo sueño. No, 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 dormir no. O sea, no. Pues ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Entonces, ¿qué les parece si les cuento un cuento? ¡Sí! Apagaremos la fogata para quedarnos en la oscuridad de la noche. Sí, la luna los alumbrará. ¿No creen? No, así yo no juego. No me gusta la oscuridad. ¿A poco te da miedo? No me da miedo. Es que no me gusta. ¡Yo no me llevo aquí! ¡No, Felipe! ¡Cálmate, Mateo! ¡Ahorita te ayudo! ¡Cálmate! ¡Mateo! A ver, ya, ya, ya. Cálmense todos, ¿sí? No deben de jugar así, ¿eh? Porque esos juegos son de nacos. No deben de pelear así de brusco. Sí. Ya, Mateo. No te enojes. Es una broma. Sí, Mateo. Ay, no te pongasas. Sí. Ay, quedaste que nos ibas a contar un cuento, ¿no? Ahora ya no les quiero contar nada. Ay. Mateo. Sí, por favor. Es que te estás viendo muy débil con ella. Yo en tu lugar ya lo hubiera hecho hablar, fíjate. Mira, hermanita. Te estás metiendo mucho en mi manera de trabajar. Y eso no me está gustando nada. O sea, a mí no me grites, ¿eh? Y no me vengas con amenazas. Si realmente hubieras hecho las cosas como se deben, no estuviéramos ahora lamentándonos. Pues tú no lo puedes hacer mejor que yo. A ver, dime, ¿qué encontraste a la niña? No. Y todavía no logro sacarle nada a esa mujer. Voy a ir yo mismo a ver. ¡Fácil! Pues no sé en cuándo. ¡Cómplices! ¡No! Cómplice, arrastrarte del amor Cómplice, arrastrarte de los dos Cómplice, arrastrarte del amor